Voluntad, energía, acción, vea, doctor Víctor Atal. Vea, en Tenoche con Mane Internacional. Espero ya con los ejercicios para darle una demostración a las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Gracias, Adin. Doscientos cuarenta segundos de salud fue cortesía de APS 809 Salud. Síganos los pasos porque aquí hay calidad. Claro que sí, bastante calidad y continuamos disfrutando de su programa y un contenido, como siempre, muy veraz y muy informativo. Interesantísima la sección de nuestra compañera Maciel en doscientos cuarentas de salud. Aprovechar el momento para recomendarle a esas chicas que les gusta vestir a la moda, que les gusta vestir elegante, ser el centro de atención y brillar como un diamante. Te vestir de la tienda Diamond Clodes como lo hago yo. Diamond Clodes con mercancía para ti, para todos los gustos, para todos los precios. Mira qué hermoso vestido llevo la noche de hoy. Y tú también puedes tener uno así, Diamond Clodes 809-698-6166. Y para complementar esa hermosa vestimenta es necesario utilizar los accesorios adecuados. Por eso yo elijo los accesorios de Rachelle Battle Design. Rachelle Battle Design con accesorios totalmente personalizados para ti. Síguenos en las redes sociales. Y no se puede quedar, usted lo prefiere, usted lo ha escogido. Taxi Express, seguridad, confianza y un trato amable. 809-537-7333 y 809-537-7777. Taxi Express, seguridad, confianza y un trato amable. Síganos los pasos. Porque aquí hay calidad. Seguimos en la pizarra de Televisión Dominicana como cada sábado en su segmento El Tema de la Noche. El día de hoy un tema muy interesante y que preocupa a muchas familias. Y es si mis padres son un estorbo en el momento de criar mis hijos. Realmente los padres no deben ser un estorbo al momento de criar nuestros hijos. Sino que deben permitirnos a los nuevos padres que vivan con sus hijos estas experiencias. Sin embargo, los consejos nunca estarán de más. Es importante que alguien con más experiencia que nosotros, un adulto responsable, sepa decirnos en qué momento nos estamos equivocando. Ay, esta musiquita ya. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay. Ay, Dios mío. Que te asombra de ver el hombre más bello de la Televisión Dominicana. Pobre invitado. Con el Lunar Macefi. Mira, enfócame en mi lunar. El Lunar Macefi que puede tener un hombre palido aquí en la tierra de Tuarte, Sánchez y Mella. Mira, mira. Así vivimos nosotras, impresionadas. Un lunar bello. Con esa belleza. Con ese, oye, con ese lunar que yo conquisto a la mujer. Ese es Ochentín. Es como el Cindy Crawford, eh, hombre. Por decir algo. Me gustó. Me gustó ello. Ay, se lo va a creer ahora y no, Dios mío. Estamos en un tema muy serio, señor Ochentín. Espérate, espérate. Es una persona muy especial. Es una estrella de esta vaina soy yo. No, no. No, no. No, no. No venga a interrumpir a la doctora. 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 Dios mío. Ya empezó. Dios mío. No habrá manera de hacer el tema. ¿Cocodrilo? Un saludo ya al cocodrilo en la ciudad de Boston. No habrá manera. Dame un micrófono ahí que nos va a decir un micrófono. Ahí está. Un saludo para el cocodrilo y un besote también. Yo te tengo que bailar una salsa conmigo. Pon otra salsa ahí, a ver. Ochentín vino con energía hoy. No, no, no. Eso es muy rápido. Abusador. Ochentín es un hombre de edad ya. No, no. Es mi DJ ahí está. Ese es suave, ese es suave. Vamos ahí. Sentimientos de Ochentín esta noche, señores. Ochentín. Ay, yo le doy a la salsa un chín. ¿A qué dio un hotel? Bueno, señor Ochentín. ¿Cuál es el tema de la noche de hoy, muchachita? Bueno, esta noche estamos... Vamos a escuchar a la doctora. Gracias, gracias. Esta noche, señor Ochentín, estamos hablando... Eso me gusta, que me tarde con respeto. La persona mayor. La señora de edad y los señores de edad, hay que tratarlo con respeto. Dígame. Déjeme decirle que el tema de la noche de hoy es muy interesante, incluso en las familias se vive muy a menudo. ¿Cuál? Y es saber si es un estorbo que tus padres interfieran en la crianza de tus hijos. Ay. Entendemos que no. ¿Qué usted opina? Es que usted siempre tiene la opinión... Profesional, de lo que la gente está esperando. Profesional, la opinión para que nadie diga nada. No, 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 Ochentín, la psicológica. Es la opinión profesional, señor Ochentín, porque en este punto no me puedo ir a lo personal, sino a lo que la gente... No, 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 usted es como doblemoralista, como la mayoría de la gente de este país. No, 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 ella es imparcial. ¿Le tienen miedo a hablar de los temas abiertamente? Debo decirle lo siguiente, un profesional que no sea imparcial es un mediocre, es un mediocre. Hay que ser imparcial. Ella tiene mucha ética. No, usted no está siendo imparcial. Dígame tu opinión. Bueno. A ver, y rápidamente. Yo creo que los padres deben dejar que esos nuevos padres, que son sus hijos, críen a sus hijos de manera independiente. Yo creo que me debería con una opinión desacomplativa. Pero, pero, debo decirle que siempre los adultos, los ancianos, tienen experiencias que nos hacen enriquecernos y eso no podemos perderlo desde un punto de vista. Genja, ¿cuál es tu opinión, Genja? Yo pienso que algunas opiniones son válidas por la experiencia, pero... Lo que pasa es que yo digo, Genja, que a veces yo digo, Genja, que hay unos viejos como medio mañosos, mañosos, lo va a creer en el muchacho. Mal trama, así como no solamente los padres, o sea, los abuelos deben de incidir, nadie debería de incidir en la dinámica. Vamos a ver qué dijo el público en la calle. Vamos a ver. El que manda, ¿eh? ¡Gentes de noche con Manny! Y nos encontramos aquí en la calle de noche. Vamos a preguntarle a la gente qué opina de la educación de sus hijos, qué opinan si es un estorbo a los padres para la educación de sus hijos. Vamos para la calle, vamos a preguntarle a la gente. Bueno, ¿hay problema? No. Bueno, ¿hay problema? Para nada. No. Bueno, ¿hay problema? Mis padres. No. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque a mí me dieron un buen ejemplo y a sus nietos también, y además ya no lo tengo vivo. Ok, pero en dado caso... Fueron un buen ejemplo para nosotros y para nuestros hijos. Claro que sí, gracias. ¿Y usted qué opina? ¿Usted cree que los padres son un estorbo para la educación de nuestros hijos? Claro que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el mismo ejemplo que yo le daba a sus hijos, a sus nietos. Exactamente. O sea, nosotros como nietos no nos podemos quillar porque nuestros abuelos nos digan algo. No, porque no corría, no nos podemos poner guapo porque ellos también piensan que es lo mejor para nosotros. Exactamente. ¿Y por qué usted viene así? ¿De qué familia usted viene? No, yo vengo de una familia humilde y siempre he sido así y mi abuela... El público está claro, ¿eh? ¿Eh? Se le tienen miedo a los viejos. Adelante, linda. Bueno, Chantín, y tenemos que nuestros seguidores en las redes sociales comentan lo siguiente respecto al tema de la noche. Un usuario dice, cada padre y madre debe educar a sus hijos de la mejor manera y esto implica también seguir su educación en los nietos. Efectivamente. Muchísimas gracias, linda. Tan bella como si usted tenía algo más que agregar. Y pasamos con la doctora a sus importantes recomendaciones. Adelante, doctora. Bueno, como siempre, el tema estuvo muy interesante, debo decirlo, Chantín. Y hablar esta noche de manera tan breve, eso tendrá un programa entero que tendremos que trabajar. Bueno, que falta ahí no lo haga. Pero, mis recomendaciones para esta noche, como cada semana, si usted quiere ser un pelo de vanguardia y sano como el nuestro, debe visitar el Salón Ana Mercedes. El Salón Ana Mercedes está en la calle 6 Norte, número 6, casa esquina Nicolás de Obando, con los teléfonos 8096-8157-14. Cambiando de look, viéndose hermosa... Vámonos ya, ahí no lo haga, ahí no lo haga, ahí no lo haga. Bueno, Chantín como que está muy rápido el día de hoy. Ahí no lo haga, ¿qué es lo chimes? ¿Qué es lo chimes? ¿Qué es lo chimes? ¿Qué es lo chimes? Síganos los padres. Porque aquí... Y ahora, el nuevo rostro de la televisión dominicana, Manny Solano. ¡Qué bello es! Yo no pierdo la esperanza. ¡Gracias! ¿Qué es lo chimes? ¿Qué es lo chimes? ¿Qué es lo chimes? ¡Gracias! Gracias por ver el video.